Tour de cervezas belgas, 100 cervecerías a 5 cervezas cada una, como 500 cervezas por probar. Hola, soy Alan Hughes, chef, músico y algo así como un hombre renacentista del siglo XXI. Tengo intrigas existenciales que me llevan a buscar sus respuestas. Por eso decidí viajar por el mundo con mi GoPro y tratar de encontrar qué se esconde detrás de cada lugar. Su gente, sus tradiciones, la música, todo lo que se ve a simple vista y lo que hay por descubrir. Es el riesgo, es la emoción, es mi pasión. Pero ahora, tengo que ir.